El héroe presidente del Consejo Escolar de Monte, imagino, se le nota el rostro, la emoción de estos 75 años de la escuela rural de Videla Dorna. Sí, la verdad que feliz de estar compartiendo este momento con toda la comunidad educativa de la escuela 10, que es una escuela entrañable. Que quién no podría tenerle cariño a esta escuela, con los alumnos, con los docentes, la calidad de directivos que tienen tanto el nivel primario como el nivel inicial. La verdad que feliz de poder estar compartiendo este día, además que gracias a Dios el tiempo acompañó. Ayer cuando llovía, sufría, digo, ay, por favor que no se les hago el festejo, así que bueno, feliz de estar compartiendo este momento. Siempre asisten desde el Consejo Escolar a esta escuela, bueno a todas, pero a esta escuela también, ¿no? Sí, por supuesto, tratamos de estar en todas las escuelas y de responder a todas las demandas que tienen las escuelas en la medida de lo posible. Recién Carolina me decía que agradecía mucho el acompañamiento, se lo pudo decir también al Director Provincial de Consejos Escolares, que nos acompañó Marcelo Di Mario, a quien ya le cursé invitación y muy amablemente vino. Y bueno, por ahí la gente no dimensiona la importancia de contar con una autoridad de tamaño y envergadura de la Provincia de Buenos Aires. Es el responsable de que los chicos que vienen a esta escuela coman, de que tengan las instalaciones en condiciones. Es el responsable de que los chicos vengan transportados. Así que bueno, que esto es el trabajo que hacemos del Cuerpo de Consejeros Escolares de Monte dentro del distrito, pero ellos a nivel provincial nos brindan todos los recursos y todas las posibilidades de poder hacerlo. Así que bueno, agradecida la presencia de Marcelo, obviamente honrado por la presencia del Ministro de Educación, Gabriel Sanchezini. Así que bueno, fue una jornada de mucha contención por parte de las autoridades y de mucha contención también por la comunidad educativa de la escuela. Una escuela, esta escuela es una escuela importante en Cupo, porque estamos hablando de 30 alumnos, una escuela que crece año tras año. Sí, que no solamente alberga a niños del ámbito rural, sino que también es una escuela inclusiva. Vos sabés que bueno, yo fui directora de la escuela especial y bueno, hay chicos con proyectos de inclusión dentro de la escuela y Carolina los atiende con sumo amor y responsabilidad. Así que bueno, estamos felices de poder tener algo que sea un poquito que ver con esta comunidad educativa. Sandra, ¿qué significa esta y todas las escuelas rurales para vos? Y para mí son el alma de los distritos, porque las escuelas rurales siguen conservando esa historia, esa impronta, esa sencillez, esa unión en la comunidad educativa entre los docentes, los directivos, el personal auxiliar, la cooperadora cumple un rol fundamental dentro de las instituciones, sobre todo en las escuelas rurales. La verdad que la comunidad entera abraza a la escuela rural y tienen una impronta muy particular. Si bien las escuelas del centro albergan a muchísimos más chicos, las escuelas rurales tienen como otra intimidad, como otra sensibilidad al momento de abordar a los alumnos y a la comunidad educativa, entonces siempre es placentero visitar una escuela rural. Te dejo tranquila, gracias por la nota de seguir disfrutando. Por favor, muchas gracias.